En un día como el de hoy, recordamos a los famosos y celebridades de Hollywood y del espectáculo internacional. A los 78 años de edad, falleció Horsha Parody, reconocida actriz que dejó su huella en el programa televisivo La Familia en Gals. Desde la tercera temporada, ya había cautivado a la audiencia con una breve pero memorable aparición como Elisa, la cuñada de Charles Engels. Fue un exitoso programa producido por la cadena televisiva NBC de Estados Unidos, conquistó audiencias globales durante su emisión entre 1974 y 1983, y creada por el propio actor Michael Landon, quien también interpretó al padre de la familia. La trama de esta exitosa serie, giraba en torno a la vida y desafíos de una familia compuesta por padre, madre y tres hijas en la frontera occidental de Estados Unidos durante el siglo XIX, y ofreciendo una perspectiva de la vida en esa comunidad pionera. Horsha Parody, se unió al elenco durante las temporadas cuarta a sexta, personificando a la profesora Alice. Su última aparición en pantalla ocurrió en el conmovedor capítulo, donde su personaje fallece en un incendio junto a su bebé, mientras intenta rescatar a los niños de una escuela para ciegos de la comunidad. Este episodio se convirtió así, en uno de los más recordados y populares en la historia del programa. Recordemos que esta querida actriz, había enfrentado una cirugía para tratarse de un tumor cerebral, pero finalmente, Horsha Parody falleció hoy, 23 de agosto de 2023, a la edad de 78 años, dejando un legado perdurable, en la memoria de los admiradores de esta excepcional serie televisiva. Horsha Parody. Horsha Parody. Horsha Parody. Horsha Parody. Horsha Parody.